Hey, ¿cómo estás? Sigo viéndote tan sola en la oscuridad Pero ni cuenta te das Yo sigo acá Como un hombre misera que siempre no da Pero ni cuenta te das Ya la perdí de vista Por ahí Se camufla con sus amigas en el beat Se viste minimal y está pa' salir Ya la perdí de vista Baby, dime dónde estás Dígame la coordenada Dame una señal Dame una dick Dame una dick Oh, dame una dick Dame una dick Oh, dame una dick Hable con mi manejador y llegamos a un trato Si me aseguro un beso tuyo firmes el contrato My love, ya lo tienes de hacer Ya lo tienes de hacer rato Te llevo a Paris, te compro todo Louisville Vamos a hacer una serie como la de Louisville Mientras otra shorty se vuelve a la del blimbley Ella está con sus amigas haciendo un brindis Si te sentís sola puedes venir a visitar el hotel Piso 24 pero nadie puede saber Si te molesta lo de recepción le ponen mi cartel Ok baby Ya la perdí de vista por ahí Se camufló con sus amigas en el beat Se viste minimalista pa' salir Ya la perdí de vista Ya la perdí de Baby dime dónde estás Dígame la coordenada Oh Dame una enseñala Oh Dame una deck Oh Dame una deck Dame una deck Oh Baby pierde la cada día del espacio Una modelo siempre se viste fashion Lo último en el piso del living A todas las bajas lo controla como mis yak No le pueden competir Me diviste y yo te vi Me diseño de loyalty Esto en buena royalty Seda como un zombi een kind thriller Na' birra la en tic too y en thriller Yo siempre la hago venir, baby, jumping on me Y cuando estás lejos de mí, me recuerdas Lo que ya sale de mí, baby, I don't give a shit Cuando te doy, I love it, me recuerdas Baby, dime dónde estás Dígame la cor de nada Dame una señal Dame una like, dame una like Dame una like, dame una like Dame una like Dame una like, 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 dame una like